Archivo Digital Archivo Digital Los primeros reportes nos indican que solamente una persona lesionada, la cual ya recibió atención médica y en este momento se encuentra en código verde. Afortunadamente solamente tenemos cuantiosos daños materiales y pues ya se hizo cargo elementos de tránsito municipal. Desconocemos el origen de este percance, sin embargo ya son varios accidentes que se registran en este cruce. Ojalá la autoridad pueda realizar algo para solucionar este problema. Bueno amigos de Archivo Digital, esta es la información que nosotros les tenemos completamente en directo desde el lugar de los hechos. Continuamos con la cobertura informativa. Archivo Digital Archivo Digital Archivo Digital Archivo Digital Gracias.